La consejera de Educación Adelaida de la Calle y la delegada territorial de educación en Málaga, Patricia Alba, han visitado junto al alcalde de Torremolinos, José Ortiz y otros miembros de la corporación municipal, el Instituto de Educación Secundaria Playa Mar, único centro andaluz público que imparte el ciclo formativo de grado medio, electromecánica de vehículos automóviles en la modalidad de FP dual, en la que el aprendizaje se realiza tanto en las aulas como en las empresas del sector afines a los estudios. Durante su intervención, la consejera ha reiterado la apuesta de la Junta por este modelo de FP puesto en marcha hace ahora tres cursos en Andalucía y que continúa su crecimiento hasta ascender el próximo curso a los 2.896 alumnos y las 1.731 empresas implicadas. Así, desde su fase experimental en 2013, el número de estudiantes se ha multiplicado por 14 y el número de proyectos por 16. Además, para el curso 2016-2017 se han autorizado 192 proyectos de FP dual, lo que supone un aumento del 74% respecto al presente curso. De la calle ha destacado que se trata de un proyecto bastante consolidado debido a la gran acogida que ha recibido, a su incidencia en la formación especializada y a la empleabilidad del alumnado. Tras finalizar su visita a las instalaciones, las autoridades se han fotografiado junto a representantes de las empresas participantes, el profesorado y los alumnos que toman parte en este ciclo formativo. Gracias. Gracias.